Hola a todos, es un gran placer para Escarcelo Uruguay anunciarles que nos hemos mudado de espacio cultural. Estamos en Praga, restaurante café ubicado en el Palacio Rinaldi, en Plaza Independencia, 1358, primer piso, donde los esperamos con mucho abrazo, todos los jueves a partir de las 18 horas. Gracias.